Música Música Si quieres como duele perder tu amor, Dios me llevas mi corazón No sé si puedo perder más, un grito de un amor que pude dar Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú Como el chico, me marcho hoy, Dios me duele Ay, no me duele, ay, no me duele Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú Me marcho, me marcho hoy, Dios me duele Ay, no me duele Ay, no me duele Música Sé que tienes un buen amor, cuando te deseo lo mejor Y no me duele, ay, no me duele Y no me duele, ay, no me duele Y no me duele, ay, no me duele Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú Me marchó, me marchó y yo se perdí Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si quieras, cómo duele Verde tu amor Dios, me llevas mi corazón Y que si fuera, no levas Con finito el amor y me pude Me cura todo la flor Con tu amor, con tu amor Me diste tú Se agachinó, me marchó y yo se perdí Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Gracias